Sí, las obras traen modernidad y desarrollo, por eso la Municipalidad de Azángaro viene ejecutando diversos proyectos a pesar del recorte presupuestal. Ya inauguramos el moderno complejo deportivo en la comunidad de Antaibarca, beneficiando a más de 500 pobladores. En educación, entregamos aulas con su equipamiento en la Institución Educativa Primaria 72.679 de Puca Cancha, así como aulas y plataforma deportiva en la Institución Educativa Primaria 72.720 de Tahuacachi. Además, inauguramos más aulas con su equipamiento en la Institución Educativa Primaria 72.717 de Santa Ana, obras que permitirán mejorar la calidad de enseñanza en el medio rural para nuestros hijos. Para mejorar la calidad de vida de todos los azangarinos, entregamos pistas y veredas en los girones Los Incas, Primavera y Condor Canqui, en el barrio Ezequiel Urbiola, con áreas verdes. Lo propio hicimos en el girón El Sol, primera, segunda y tercera cuadra. Asimismo, en el barrio Lisandro Luna, entregamos el asfaltado de vías del girón Luis Rivarola hasta la Institución Educativa Inicial del barrio Lisandro Luna, con áreas verdes y plantas ornamentales que embellecen nuestra ciudad. No nos detenemos, seguimos ejecutando más obras, pistas y veredas en el barrio Independencia, que contará con áreas verdes. Pronto entregaremos el mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa Primaria 72.081 de Tahuacachi. Asimismo, estamos ejecutando pistas y veredas en el girón Francisco Bolognisi y primera y segunda cuadra del girón José Carlos Mariátegui. También ejecutamos pistas y veredas con áreas verdes en el barrio Revolución y la construcción de modernas aulas con su equipamiento completo en la Institución Educativa Inicial 752 María Asunción Galito, el barrio Magisterial. Además, con la finalidad de mejorar la transitabilidad de los pobladores del medio rural, se viene trabajando con el mejoramiento del camino vecinal Tramo 1, Caerawiri-Quequenara y Caerawiri Segundo Bajo-Jurinsaya. Y en la comunidad de Rosario Huancarani, la instalación de letrinas sanitarias para vivir mejor. Muy pronto, iniciaremos con el mejoramiento de la capacidad operativa de la EPS Norpuno. En los peores momentos y malos tiempos, llevamos apoyo humanitario a más de 3.000 pobladores de las zonas altas y lejanas del sector rural en situaciones de extrema pobreza. Las promesas se cumplen. Por eso ponemos en marcha el proyecto Vacunos para mejorar la calidad genética, generando mayor ingreso económico de nuestros hermanos del campo. Ya iniciamos con el proyecto Ovinos y la instalación del piso forrajero. Finalmente, para la remediación de la Cuenca Ramis, con el Decreto Legislativo 1099, presentamos diversos proyectos ante los diversos ministerios para su financiamiento. Estamos recuperando el tiempo perdido. A Sángaro, Tierra de Azuán Javis, provincia con futuro. Gestión 2015-2018. Ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, alcalde. Sigamos trabajando. Ayúdenos en grande salud. Más adelante, a salud ser hermoso. Muchísimas gracias. Que hoy en el saludo, hermanos. Gracias.